Más o menos, te cuento, porque yo mucho, mucho, no sé, pero... Él estaba jugando al fútbol, venía justo un chico al lado de él, quiso cabecear la pelota y con la cabeza le golpeó la cabeza al otro chico. Y bueno, él ahí agarró y no se cayó en el momento ni nada, pero él quedó un rato en el suelo, después, bueno, levantaron, pero como que estaba más o menos bien y después ya quedó, se quedó ahí en el suelo y quedó ahí y lloraba y gritaba de dolor y bueno, hasta aquí vino la ambulancia. Gracias a Dios la ambulancia demoró 10, 15 minutos y me lo llevo al hospital. O sea, ¿quién estaba entrenando? Estaba con el chico de edad. Estaba entrenando una práctica común y en una jugada donde, bueno, él intenta... Estaba entrenando los chicos en una práctica, sí, sí. Bien, desde el momento que te enteraste, ¿pudiste hablar con Juan Pio o ya no pudiste hablar con él? Cuando yo fui al hospital, que ya al ratito que me avisaron a mí, él ya estaba inconsciente. Yo le pregunté y le preguntaba qué le había pasado y no. No, no, no me decía nada, o sea, estaba delirando, decía nombres, cosas, pero no, era porque había perdido el conocimiento. Bien, bien. Ahora, a las 10, obviamente, es el momento en el que te brindan el parte, Patry. Sí, sí. Yo ahora me voy al hospital y ahí me van a decir a ver cómo va evolucionando. Bueno, hasta ayer estaba igual. Bien. Igual, vamos a ver.